Este sábado 24 de marzo la Iglesia Católica celebró con una misa en la Catedral Metropolitana de San Salvador el 38 aniversario de la muerte del Beato Óscar Anulfo Romero. La Feligresía Católica acudió a la cripta en la cual se encuentran los restos de Monseñor Romero para orarle, rendirle honor y recordarle en este día. Bueno, yo siento pues que, pues sí me siento feliz, alegre, verdad, de que se está, digamos, siempre, verdad, este, siempre en el acuerdo de él, va. La misa en Catedral fue presidida por el Cardenal Rosa Chávez junto al Erzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. La Feligresía recordó con fervor a algunas familias del Beato Romero y su legado. Él dijo que nos amáramos, que nos quisiéramos y que nos acercáramos a él, verdad, a Dios. Y que también él mucho pedía que tuviéramos, que tuviéramos, como le puedo decir, esa unidad como hermanos. Nada de indiferencia, como también nos hace recalcar el Papa Francisco. Informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.